Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal. Y pues bueno chicos, vamos a comenzar con este video súper rapidito. Pues bueno, antes que nada, quiero pues desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Espero que se la pasen muy bien con su familia. Y pues ya casi es navidad. Falta muy poquitos días, así que pues nada. Pero bueno, hoy les traigo lo que me trajo la cajita de BoxyCharm del mes de diciembre. Ok, así que pues nada, vamos a comenzar súper rapidito. Y pues bueno, la cajita viene de esta manera. Es una cajita normal, como las que siempre me llegan en cada mes. Así que pues bueno, vean. En la parte de atrás trae pues mi dirección y todo eso. Y pues bueno, la cajita no pesa nada. Pues bueno, les quiero mencionar que esta vez no he abierto para nada la cajita. La verdad es que sí me aguanté porque dije, no, pues lo voy a abrir conjunto con las chicas. Y pues bueno, no la he abierto para nada. Vean, aquí está. Aquí está, está súper sellada. Y pues bueno, ya tengo por acá mis tijeritas para poder abrirlo. Déjenme que lo abro aquí con ustedes. Ahí donde es, aquí. Vean, vamos a abrir. Ahí está. Así que pues bueno, esta cajita es del mes de diciembre. Y pues bueno, se los he repetido muchas veces en estos tipos de videos que son de abriendo caja de BoxyCharm. La cajita normal, la cajita regular vale $29.99. Y pues te viene trayendo cinco productos de tamaño original. Así que pues bueno, vamos a abrir la cajita. Y así es como viene. Por aquí trae la tarjetita en donde dice, bueno, que la temática de este mes es pues obviamente de este, de esta temporada de Navidad, de las fiestas navideñas y todo eso. Como ven, solamente trae como una envoltura de regalo, así como de color este plateado. Y pues bueno, obviamente la parte de atrás viene trayendo lo que son los cinco productos de tamaño original. Toda la información de este producto. Así que pues bueno, vamos a comenzar súper rapidito. Y voy a estar tomando este, en orden, así como viene la tarjeta. Así es como viene la cajita. Y ahí están todos los productos. Así que pues nada, vamos a comenzar rápidamente. Y vamos a comenzar primero con este producto que es de la compañía LIS. Beauty, no sé cómo se pronuncia la verdad. Pero bueno, vamos a tomar, que dice que es un, el primer producto es un concealer. Así que vamos a tomarlo. Este vale 18 dólares. Este es un corrector. Ok, dice que este es un concealer de, de larga duración y tiene una full cobertura. Una full cobertura. Así que pues bueno, yo si no mal recuerdo ya me había llegado un iluminador. Este es un concealer, pero ya me había llegado anteriormente de esta misma marca. Un iluminador y la verdad que sí me encantó muchísimo. Estaba súper padre. Este tiene un costo de 18 dólares. Es el tono de G3. Así que pues bueno, vamos a abrirlo para ver cómo es que viene este producto. Ahí está. Oh my God, qué bonito. El producto es igualito al iluminador que me llegó hace algunos meses. La verdad no sé en qué cajita fue que me vino esta misma marca. Pero vean, está súper bonito. Vean cómo viene. Es un tono, para mí que es un tono, no sé si sea mi tono chicos. La verdad es que lo veo como un poco oscurito. Pero bueno, lo voy a estar utilizando a ver qué tal. La verdad es que sí, ya me hacía falta este concealers. Porque la verdad es que no tengo muchos. Sé que es de larga duración y que también es un concealer que es una cobertura alta. Así que pues bueno, así es como viene. Y vean. Está así. Ahí está. Así que pues bueno, este es el primer producto. Y la verdad está súper bonito el empaque. Me gusta, me gusta cómo viene el empaque. Así que lo voy a volver a meter a su cajita. El siguiente producto chicos es de la compañía Gold Faden. Y bueno, este es nuevo para mí. Y este viene siendo un skin tone. Un producto para el rostro. Y pues bueno, vean. Aquí está. Y este dice que te hidrata la piel. Te lo deja brillar. Te lo deja con un poco de glow. Y otra cosa también muy importante es que tiene vitamina C. Contiene vitamina C. Pues lo que ya les acabo de mencionar. Este te deja súper hidratada la piel. Y te deja un acabado súper, como un glow súper natural. Y todo eso para todo tipo de pieles. Así que pues es súper, súper, súper padre. La verdad es que ya estoy ansiosa de poder utilizarlo. Pero aquí dice, por aquí dice que te lo tienes que aplicar en las mañanas y en las noches con... Ya cuando tu piel esté súper, súper limpia. Y pues obviamente si te lo aplicas en la noche te puedes dormir con este producto toda la noche. Y pues ya en la mañana, al día siguiente amaneces con una piel súper, súper bonita. Este de acá trae, por aquí dice trae 60 mililitros. Así que es un tamaño muy, muy padre. Muy, muy bueno que sean de estos tamaños. Más cuando son productos de piel o de rostro o de skin care. Todo lo que sea de skin care. La verdad es que a mí me encanta. Y me encanta que vienen de tamaño normal, original. Este de aquí chicos tiene un costo de $75 dólares. Otra cosa que menciona esta tarjetita es que es de una nueva marca para la cajita de box. El siguiente producto. El siguiente producto es de la compañía Lawless Beauty. Y este de acá viene siendo una máscara de pestañas. Y bueno vean, el empaque es así súper bonito. Este de acá es una máscara de pestañas. Y dice que tiene 97% de, te da un 97% de volumen, un 94% que te alarga las pestañitas. Y un 90% que te, que te rellena muy, muy bien las pestañitas. Este es en el tono Night Life. Y vamos a sacarlo del empaque. Este de acá tiene un costo de $25 dólares. Es una máscara de pestañas. Y así es como viene este de aquí. Vean, lo voy a abrir. Obviamente tiene que ser en color negro, ¿verdad? Y vean qué bonito, qué bonito como es que viene el cepillito. Ahí está. El siguiente producto es de la compañía Ivy Beauty. Y este es un lipstick que viene de esta manera. Este tiene un costo de $18 dólares. Y dice que este te da a tus labios un acabado en satín. Es cremoso. Es de larga duración. Y te deja los labios muy suavecitos. Con un color muy brillante. Y también te hidrata lo que es este también tus labios. Así que pues bueno, este es un lipstick. Ya como les dije. Se llama Social. Social. Y este, pues bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrir la cajita. Y bueno, vean qué bonito. Está súper bonito el color. Me encanta. Está súper bonito. Y vean, lo voy a poner por aquí para que ustedes lo puedan ver. Vean, ahí está. Está súper padre. Muy, muy bonito. Y pues bueno, obviamente no es mate. Porque pues aquí dice que te deja un acabado súper... Te deja un acabado cremosito. Y un acabado en satín. Así que pues obviamente no va a secar mate. Y pues bueno, el último producto chicos para ya terminar. Porque no quiero que este video se haga tan largo. El último producto es de la compañía Pink Lips Cosmetics. Y este es un set de esponjitas. Y pues bueno, estoy muy contenta que me hayan enviado esponjas. Porque estoy en eso, en estar comprando esponjas. Porque ya los que tenía, la verdad es que sí, ya se me están acabando muy pronto. Entonces que me hayan llegado estos dos de aquí. Está súper bien para mí. Me va súper bien. Así que pues bueno, estos son unas... Un par de... Un set de esponjitas. Pues bueno, los voy a abrir porque sí los necesito en realidad. Sí los voy a estar utilizando. Así que lo voy a abrir aquí con ustedes. Para ver qué tal están. Qué tan suavecitas están. Ahí está. Y vean qué bonito. Que me los manguen de color rosita. Está súper padre. Vean qué bonitas esponjas. Esta de acá la siento más suavecita. Y esta de acá está como que un poquito más duro. Así que este, que está más suavecita. Y que tiene esta parte de aquí. Vean el corte de aquí. Este, pues obviamente para aplicar lo que es el... Mi base normal para toda la cara, todo el rostro. Y este de acá quizás solamente lo ocuparía para esta parte de aquí. Para aplicar el corrector. Porque como este hace... Ustedes ven, esta figurita hace que esta parte de aquí entre en esta zona de aquí donde es más difícil difuminar. Entonces siento que ahí estaría súper padre. Me encantaron muchísimo. La verdad es que se sienten muy, 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 muy suavecitas. Y lo que más me gustaron son los colores. Ustedes saben que amo estos colores. Así que me van a la perfección. Y estas esponjitas, obviamente que lo puedes utilizar para aplicar tu primer, tu foundation, tu concealer, tu cream, blush. Todo lo que tú quieras aplicar. El setting powder también está súper bien. Yo de verdad que sí lo utilizo para todo. El set de las esponjitas vale 18 dólares. Así que está súper bien. Me encantaron los productos. La verdad que estas son mis favoritas. Así que nada chicos. Esto es todo lo que me llegó en la cajita de BoxyCharm. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un dedito arriba. Comenta en la parte de abajo también. Qué fue lo que te gustó. Qué fue lo que te llamó la atención. Qué fue lo que a ti te llegó. Si es que tú recibes la cajita de Boxy también. Así que pues nada chicos. Antes de despedirme. Quiero desearles nuevamente que se la pasen muy bien. Este año traiga para ustedes mucha felicidad. Mucho amor a su familia, a su hogar. Y pues obviamente que también todos sus deseos se les cumpla. Todos sus propósitos los lleguen a cumplir. Los quiero mucho. Y pues bueno. También quiero darles las gracias por siempre estar aquí conmigo. Yo sé que somos muy poquitos. Pero igual gracias a Dios y con la ayuda de Dios nos vamos a ir creciendo poco a poco. Y como ven estoy en la parte de mi sala. Es algo que no les mencioné desde un principio. Pero estoy, estamos en la parte de mi sala. Ya que pues como ustedes saben pues ahora ya puedo grabar como que con más tranquilidad puedo grabar aquí. Pude hacer este video aquí en la sala con el background de mi, obviamente de lo que tengo aquí en la sala. Pero bueno, si quería grabar este video aquí más, más que nada porque la cajita de Vox Char. Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado este videito. Ahorita si me despido. Espero que se la pasen muy bien en esta Navidad. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Y conmigo será hasta otro próximo video. Bye, bye.